Comenzamos con una bolsita tranquilo y cogimos poder Me cagó en la madre que el que se viró y dijo que no se iba a poder Tengo la nena mía, toda natural, se parece a Jennifer Lopez Sigue tirando puya, tu movie es feca, cabrón, tú no tienes poder Andando con los míos, tengo los panarreros y los pano encendío Cumplo todo lo que digo, o pregunto a los tóxicos como el que lo enfrío Puesto con la cubana, paso con cojones sin problema en la aduana Andando con la armada, puesto con los durotes, los troyes en la cara Prendo todas mis rolas, pongo todos los temas y los parties se explotan La nena se calienta, lo caco, perrea y tu baby conmigo enrola Mando yo en el party, tengo un billy de Philly para everybody No se me compare, porque ustedes no hacen nada por más que me les pare Lo alarasco en pulso, se montan ustedes y yo los expulso O que vengan con miles soldeados conmigo yo los mato y los pongo en curso Yo soy surreal, mis panes y los palos lo van a cobrar Se monta de real, los peines de 30 se van a usar Yo soy surreal, así se monte yo lo voy a bajar Aunque la pegue y te engaste, ninguno de ustedes cabrón a mí me va a tocar Y me prendo un pon, sigo rockando duro y yo tengo apagón Déjese de mamón, no juego pa' que tu baby me dice lebrón Yo soy quien se lo pone, prendo toda una city y me siento al capone Fumando unos blones, tengo flow para todos, nenes no sean montones Yo les tiro de nuevo, nacido en Callao, cría en Puerto Nuevo Sabes que no es un juego, tengo clavos y palos y no soy un obrero La ven bien desespero, listo con el brugal para ser un verguero Me monté yo de nuevo, ninguno a mí me baja, dejé de chorrero Dame banda manín, estoy en lo mío y me pongo pa' ti Me dicen el Supreme, apenas pienso en mi brother y ya es tu fin Yo soy surreal, mis panes y los palos te van a probar Aunque la pegue y te engaste, ninguno de ustedes cabrón a mí me va a tocar Yo soy surreal, mis panes y los palos lo van a cobrar Se nota de real, los peines de 30 se van a usar Yo soy surreal, así se mote yo los voy a bajar Aunque la pegue y te engaste, ninguno de ustedes cabrón a mí me va a tocar Ah, Plasha E-N-E El Supreme El Supreme El Supremo Díganme los Laraco Trackkiller Ya tú sabes Dímelo Jay, dímelo Brandon Dímelo Martin, dímelo Arton Jordan Andamos ready Dímelo Michelle Ale Misa Dímelo Pavón Wesley Ah 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 Gracias.